Amor tan grande, profundo y sublime Es el amor de mi creado, no hay nada en el mundo que pueda igualarse Al tierno amor de mi Señor Dios de amor, Dios de amor Solo eres tú, el Dios de amor No hay otro Dios fuera de ti Con su poder para mí hay amor Él solo nos ama, comprende y nos guarda De todos los males que existen aquí Por eso te adoro con toda mi alma Porque me ha dado mi Jesús su dulce calma Dios de amor, Dios de amor Solo eres tú, el Dios de amor No hay otro Dios fuera de ti Con su poder para mí hay amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor Gracias por ver el video.